Más de 12.500 libros llegarán a las aulas de estudiantes del país, este curso lectivo 2021. Se trata de 92 títulos que beneficiarán a 4.478 estudiantes de 48 liceos rurales ubicados dentro y fuera de territorios indígenas. Entre esas están las Direcciones Regionales de Educación de Coto y Grande de Térraba. La gestión de la compra y distribución de los libros está liderada por el Departamento de Tercer Ciclo y Educación, diversificada de la Dirección de Desarrollo Curricular, donde además se contempló la dotación de 52 muebles para biblioteca, con el objetivo de estimular el desarrollo de la competencia lectora en el estudiantado y los docentes cuenten con bibliografía actualizada y atinente. Se realiza la dotación de este material bibliográfico. Las obras fueron seleccionadas de acuerdo con la lista de lectura recomendadas por el Consejo Superior de Educación para los niveles de secundaria en la asignatura de español. Hemos entregado unas bibliotecas que queremos la mayor parte del tiempo vacías porque queremos que sus libros estén realmente en las manos de nuestros estudiantes, siendo muy aprovechados por ellos. Agradecemos al Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada por este importante proyecto y creemos profundamente en que es la Maratón de Lectura un momento muy oportuno para que nuestros estudiantes amen leer y para que nuestros docentes también se sientan muy satisfechos de estos procesos con sus queridos estudiantes. Costa Rica lee pura lectura, pura vida, pura cultura. Además, se incluyen textos vinculados con asignaturas como Biología y el Área Socioproductiva que se trabaja en los Liceos Rurales para el desarrollo de habilidades emprendedoras en los estudiantes. Según los asesores nacionales de español de tercer ciclo y educación diversificada del MEP, el recurso literario estimula el desarrollo de la competencia lectora y por consiguiente promueve las habilidades definidas en la política curricular vigente, tales como el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico, la comunicación, aprender a aprender y otros.